Bueno, regresamos. Iniciemos esta conversación con el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, muy bien. A ti, a los amigos. Bienvenido. Y al pueblo de Puerto Rico, aquí como siempre a tus órdenes. Le llegó a decir a Caldero lo mismo que le dijo al país públicamente, que el sistema había colapsado. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar. El sistema de seguridad del país colapsó. ¿Eso por lo que usted dijo? Sí, y me sostengo. Y en la comunicación que tuve con él, no solamente Puerto Rico nunca ha tenido un sistema integral del sistema de seguridad pública en Puerto Rico. Nunca se han comunicado. Eso es un hecho que me lo han confirmado los ex secretarios de justicia, los ex superintendentes, con todo el mundo que yo me he reducido. ¿Quién no se habla? ¿Quién con quién? No, bueno, justicia, policía, corrección, ciencias forenses, tribunales, ellos trabajan lo que le corresponde a ellos. Pero esa comunicación que debe existir en el aspecto de prevención, de investigación, y de conocimiento sobre personas que pueden estar o no cumpliendo con las restricciones de corrección o de la policía, o libertad bajo palabra, esa comunicación no existe. Y lo vivimos bien directamente en el caso del Instituto de Ciencias Forense, que no solamente tiene muchos casos atrasados, sino que cuando un caso es resuelto en el tribunal, no le notifican al instituto, y el instituto puede seguir investigando piezas de evidencia de un caso que ya se cerró. Díseme un poquito, es que me intriga esto. Por ejemplo, si corrección termina la sentencia de una persona que fue acusada por maltrato, abuso contra su esposa, lo que sea, lo va a liberar porque terminó su sentencia, no hay una comunicación de corrección diciéndole ni a la familia, ni a la policía, ni a la demás entidad, mira, voy a sacar a fulano, que en un momento determinado cometió aquí delito contra... Bueno, en eso hay problemas, pero el problema es peor. Tú puedes tener una persona que está en libertad bajo palabra, viola esa libertad, es decir que lo están buscando los oficiales de corrección, y la policía no lo sabe. La persona que asesinó a él, hoy Sargento Correa, que murió, esa persona estaba siendo buscada por el Departamento de Corrección, y eso no se sabía. Y personas que la policía arresta por un delito, van al Departamento de Corrección, esa persona está siendo buscada por otro delito, pero no está en los registros, y lo sacan de la cárcel, y cuando la policía se da cuenta, y lo va, mira, ese yo lo estoy buscando por esta otra cosa, ah, no, ya yo lo liberé. O sea, el problema es de comunicación, y de lo que los sistemas se comuniquen entre ellos. Pero eso lo mejoramos, si, verdad, usted se comprometió hoy, cuando se reunió con Caldero, que le va a asignar más fonditos a la policía de Puerto Rico, y que no le van a trastocar el presupuesto. El primer reto es no tocar el presupuesto actual de la policía, y el segundo reto es, no somos a crear un fondo especial, que lo vamos a nutrir de diferentes medidas que se van a estar anunciando la próxima semana, para que ese fondo vaya directamente a tecnología, y a adiestramiento de los policías. De igual manera, todas las agencias de orden público, justicia, tribunales, corrección, todas gastan millones de dólares en tecnología, pero en su tecnología. Hay que maximizar ese dinero, para que sea un sistema que se comunique entre todos ellos, y que el policía de a pie, el que está en la calle, tenga los elementos de tecnología, que le dé más seguridad, y más certeza a su trabajo. Pero esa parte que usted habla de comunicación, pudiéramos decir que es un sinónimo de quizás dejadez. Lo mío es de aquí a aquí, y yo de ahí no me salgo, no voy a la mía a extraer a ellos con lo de ellos. Son muchos elementos. Pero son problemas de actitud, que no necesariamente se resuelve con dinero. Pero no es común con compromiso. En unos casos puede ser problemas de actitud, pero otros falta de una política pública. Si tú no tienes una política pública, ¿qué obligues a que el sistema de seguridad es uno? No es solamente la policía por un lado, es un sistema de seguridad, que tiene que trabajar cónsono, e incluso quién va a ser la cabeza, que va a garantizar que eso funcione. Y a eso es lo que se está dirigiendo la Cámara de Representantes, luego de muchos meses de trabajo y de reuniones con todos los sectores. Y te puedo decir que vamos a estar haciendo anuncios muy importantes. ¿Cuál es el peor que está? ¿En corrección, policía, en el Instituto Cisa Forense? Bueno, en equipo, la Policía de Puerto Rico. Sí. Sí, la Policía de Puerto Rico tiene un problema serio de equipo y de tecnología. O sea, nuestros policías están prácticamente saliendo a la calle sin las herramientas básicas para hacer su trabajo y darle seguridad al policía cuando hace su trabajo. Y eso lo discutí con el coronel Caldero, y él me reconoció que lo que ha estado pasando en los cuarteles durante los pasados 10 o 15 años ha sido hacia atrás. ¿Sabes? En menos recursos, menos tecnología. Los policías ya se han acostumbrado a sacarle su dinero para generar las patrullas, para pintar el cuartel. Y, sin embargo, han dejado que eso siga creciendo en detrimento a los recursos de policía y a la tecnología que necesita el policía. ¿Ese fondo especial que usted va a crear va a ayudar para estos agentes encubiertos que ha explicado Caldero que es necesario para él, ¿verdad?, combatir el crimen, el crimen organizado? En cierta parte sí, porque entra en la parte de adiestramiento y tecnología. No obstante, mira, Caldero, ¿qué nos dijo? La policía ha perdido casi 3 mil empleados no uniformados, clericales. Y esos empleados que se fueron, muchos por la ley 7, han sido sustituidos por policías uniformados. Así que tú tienes hoy 2 mil policías uniformados haciendo trabajo clerical que no está en la calle. Pero nosotros tenemos que identificar recursos y personal, que tal vez estén en otras agencias que no hagan tanta falta, llevarlos a hacer trabajo clerical en la policía de Puerto Rico para que los policías salgan a la calle. Lo propio pasa en el Instituto de Ciencias Forense, que deja los peritos haciendo trabajo clerical. Si yo le consigo personas que hagan ese trabajo y me dejen el perito haciendo lo que le corresponde, pues maximizamos los casos que están atrasados. Mire, en Noti1 por las mañanas los alcaldes participan los jueves en el programa y los alcaldes nos han dicho en múltiples ocasiones, o sea, las alcaldes tienen otra estructura de policía que coge totalmente independiente a la policía estatal y nunca ha habido como un esfuerzo para integrar ambas policías. Tienen un comandante de área que se lo cambian cada 3 meses y nunca pueden desarrollar estrategias en común. Eso podría ser una estrategia, integrar las policías, por lo menos mejor comunicación. Bueno, los alcaldes han estado dispuestos a las policías municipales prácticamente entregárselas a la policía estatal en unos acuerdos para que los municipales se encarguen más de la prevención, que eso se ha perdido, y entonces entrar más en investigación en el caso de la policía estatal. En otros temas, usted dijo a los medios de que hay consenso en la medida de reforma energética que se está evaluando hoy en la Cámara, sin embargo, OGP y el Banco Gubernamental de Fomento expresaron preocupación por esta junta reglamentadora que se estaría creando, porque el gobierno no está en el momento de crear otra agencia en estos momentos. ¿Cómo va a ser eso? Nosotros estamos trabajando para lograr el consenso. Y estas vistas públicas que ha hecho la Cámara han sido muy importantes porque había muchos asuntos que no estaban claros y tenemos que aclarar para lograr el propósito que queremos todos, que es bajar la luz. Hay preocupación con una junta aparte. También crea un ente de fiscalización tipo DACO exclusivamente para los clientes de la autoridad y es una oficina aparte, con personal aparte. Hay como tres oficinas que se crean nuevas, sin presupuesto, y ese dinero saldría de la propia autoridad. Lo que estamos buscando es cómo logramos el mismo propósito, pero maximizando lo que ya tenemos. La junta reglamentadora de las aplicaciones. Por ejemplo, la junta reglamentadora, estamos logrando que se mantenga bajo un mismo edificio, maximizando el personal, pero sí dejando claro que son dos juntas totalmente aparte, con dos presidentes aparte, para que cada uno bregue lo que le corresponde, pero sí maximizando el personal, que sea clerical, y las facilidades. El Cuerpo de Ingenieros, tanto como la UTIER y otras personas, ayer se expresaron en vistas públicas de que esa medida no explicaba cómo se iba a bajar la luz y que esa era una preocupación bien grande para ellos. Es correcto. La medida no pone parámetros que se puedan medir. Y eso nos obliga a nosotros a definir cuáles son esos parámetros mínimos que va a fiscalizar esta junta reglamentadora y entonces puede fiscalizar para que la autoridad cumpla con lo que se va a ordenar. Lo más importante es lograr una reducción en el costo eléctrico no más tarde, de aquí a dos años. Y eso, obviamente, tenemos que movernos para que se logre con la autoridad y el sector privado que quiere integrarse contra la autoridad para lograr esta generación de energía. El presidente del Senado advirtió que si lo que vaya a hacer la Cámara altera el propósito principal de lo que se aprobó en el Senado, aquí va a haber tranque. Bueno, nosotros lo que vamos a garantizar al país es que el proyecto que se apruebe es un proyecto que logre realmente bajar el costo energético, que las metas que nos pongamos las podamos cumplir de aquí a dos, tres años, lo que define el proyecto. ¿Por qué? Porque el sector privado que vaya a invertir en Puerto Rico, que se vaya a expandir en Puerto Rico, que vaya a apostar a quedarse en Puerto Rico, va a estar bien pendiente de lo que le prometamos y no lo cumplamos porque ahí va a estar la credibilidad del país. Así que lo más importante es que sea un proyecto no populista, sino un proyecto real que atiende la preocupación del país. Y en eso estamos unidos todos, el gobernador, el presidente del Senado y este servidor. Pero las vistas públicas de la Cámara, lo que han evidenciado es que era importante un segundo análisis de la propuesta para cumplir lo que todos queremos. Bueno, me tengo que ir, pero le traigo la atención, aunque usted ya se expresó en Noti1 por la mañana, pero a Noti1 le tomó como un mes, ¿verdad fue? Sí. Como un mes conseguido. Treinta y dos días. Treinta y dos días. Que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica le enviara una información básica. ¿Documentos públicos? Si a usted lo llama mañana y le dice ¿cuánto se gana un legislador? ¿Cuánto tiempo usted se tardó en entregarle lo que se gana un legislador? Lo que él podía ir a la computadora y se entrega la información. Pues la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se tardó un mes en darle a Noti1 una información básica de cuánto se ganan allí. De cinco o seis personas. Por eso es que la Autoridad de Energía Eléctrica y en vistas públicas los reconoce la propia Uquier, ha perdido credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico. Y los mecanismos que estamos trabajando van a obligar a la autoridad total transparencia en su operación. ¿Por qué? Porque cuando la factura llegue al ciudadano, esa factura no puede tener la incapacidad de la corporación. Ese factura lo que va a tener es el costo que cuesta, vaya la redundancia, producir la electricidad. Y para eso la Junta de Agregamentadoras es fundamental. Bueno, éxito, presidente. Seguimos conversando. Cuando regresemos... ¡Gracias! ¡Gracias!